¡Solo en Discovery Kids! Por si aún no lo sabes, te cuento de qué se trata mi guión en Discovery Kids. ¿Esta ejecutiva de televisión? ¡Sí, ésta! Jacob, ¡pásala feliz! Busca escritores que cuenten emocionantes historias. Luego las historias se filman con actores de verdad. Y al final conocemos al chico escritor. Soy William Brat, soy Amber Smith. Las historias son una más loca que la otra, porque las escriben chicos como tú. No te pierdas mi guión en Discovery Kids. Aquí en Discovery Kids.